Muy buenas habitantes de Night City ¿Queréis conseguir uno de los mejores coches del juego y encima de forma gratuita? Estáis en el sitio indicado Bueno, 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 pues para conseguir el coche gratis es tan fácil como haber hecho al principio del juego la misión del pueblo fantasma Lo más importante será dirigirnos aquí, ¿vale? En vuestro mapa, voy a poner un punto Veis que tenéis un teleport a Rocky Rides, al lado Fijaros dónde está el punto para que veáis vuestro mapa Si queréis, fijaros en esta carretera grande Es justo arriba, lo veréis Es una carretera sin salida, no tiene pérdida ¿Vale? Y nos dirigimos a cualquier punto de teletransporte Una vez lleguéis a los teleportes, ya sabéis que están repartidos por toda la ciudad y marcados por este símbolo azul ¿Vale? Os podéis ya teletransportar al que tenemos cerca Recordad Rocky Rides Desde ahí pedís un vehículo, si es que lo tenéis Gracias a este vídeo vais a poder conseguir un vehículo que podéis pedir siempre ¿Vale? La moto os la dan en algún momento, pero este coche es súper rápido, súper guapo Y a partir de que lo consigáis vais a poder pedirlo siempre que queráis Ponemos la marca para que os sea fácil ir hasta la zona para no perderos Y para no complicaros podéis ir directamente Y arreglar La nota que si hay El... El tema que está ahí Y luego a por un cortazo de nuevo gratis Como podéis ver Durante el juego vais a encontrar la posibilidad de controlar los autos Nos interesa y nos conviene para no perderos el dinero en otras cosas Fijaros que aquí hay una cueva justo al final del camino donde hemos marcado ¿Vale? Fijaros Y mira que pasa aquí Al acercarme Ya pone ahí Apolo Tu vehículo ¿Qué dices? Apolo tu vehículo Tío ¿Qué tal? Apolo Esa es la moto ¿Vale? Me quiera que ya nos estaba marcando el coche Pero no Aquí vamos a entrar hasta el final El desfile empezará pronto Tienes pero ¿Dónde la otra vez? ¿Dónde los puestos? Pero no la líes ¿Vale? Nosotros vamos así recto Por el camino Hasta el final Hasta encontrar Una caja Con un vehículo dentro Vamos La caja creo que tendría que estar aquí Más al fondo Más al fondo Si os acordáis aquí es donde conseguimos este arma Mira ¿Ves? Ahí ya te lo está marcando ¿Veis? Tenéis que pasar este trozo ¿Os acordáis de esta misión que la hicimos en el directito? Donde conseguimos el arma del jefe este ¿Vale? El enviudador ¿Os acordáis? Muy chulo Fusil de Nash Vale pues un poquito más adelante Si nos hubiéramos fijado en ese momento Tenemos nuestro coche gratis Familia Aparte De cofres super guays Con granadas Con complementos Con brindajes legendarios Con cosas chulas Pero mirad lo que tenéis aquí El cochazo Que una vez Entráis dentro Que ahora está bugueado Y está metido en el suelo Será para vosotros Vale Encima me ha salido bugueado Y me ha salido debajo del rito Y no puedo dejarme Y no puedo dejarme Me de padres No me de padres Mira lo que me está dejando aquí Como un super ganadote En serio tío Vamos a ver si cargando la partida Solucionamos el spawn Por si os pasa en la vida de vosotros Que sepáis que a lo mejor puede ser Que al volver a cargar la partida El coche ya esté Encima del piso Y no debajo Que no podamos entrar Si, ahí está, veis Os subís Y vehículo comprado Totalmente gratis Familia, si os fijáis en vuestro dinero No se habrá quitado nada de nada Es un coche gratis Y un super Cochazo Para tenerlo ya para siempre Familia El coche gratis Mirad que guapo Cuando metéis dentro se desactiva el campo ese Mirad que guapo Está muy Muy Chulo Y ya lo tenéis en vuestra lista Lo importante es eso Y ahora ya lo tenéis en vuestra lista Si yo le doy A pedir coche Vale A la V Empecé Bueno aquí no porque no me deja Vale Pero ahora cuando me deje Vamos a ir para afuera Es rápido Se maneja bien O sea O sea Vamos a ir para afuera ¿Qué más podemos hacer? Me cago en los rumos Vamos para allá Ahí está Miradlo familia Mirad que coche gratis Nos acaba de conseguir el piso Casi nada Casi nada Mirad como va Cualquier terreno Bueno dicho Lo tendréis En la lista de coches Para poderlo pedir Ya pasó Enhorabuena Ya tenéis coche gratis Y encima lo podéis conseguir casi al principio O sea que Espero que os haya gustado Y disfrutéis mucho De vuestro nuevo coche gratis Un abrazo muy fuerte Y no olvidéis suscribiros Estamos aquí en YouTube Y en Twitch En el Tito YouTube Nos vemos En Night City ¡Suscríbete al canal!